Plásticos, desechos de comida o bolsas de basura son los residuos que usted puede encontrar en el Parque de la Constitución o como lo llaman algunas personas, el Parque de las Palomas. Una mujer que visita Barranca Bermeja ha denunciado la falta de cultura de las personas que transitan y permanecen en ese sector. Esta persona hoy se lleva una mala imagen de la ciudad. Ha sido terriblemente desastroso lo que veo en la ciudad de Barranca Bermeja, siendo que es una ciudad tan linda, tan de nosotros y es terrible por donde quiera que yo meto el ojo. Veo un basural impresionante y no es basura de Ecopetrol, no es basura del ejército, de la policía, del gobierno, es basura de nosotros mismos. Ante esta contaminación que se evidencia hoy en este sitio emblemático del distrito, Mariluz Cierna hace el llamado a las autoridades pertinentes para que a través de campañas de cultura o sensibilización se pueda reducir las basuras en este sector. La verdad le hago un llamado a las entidades, al señor alcalde, que de verdad apoyen esta campaña. ¿Dónde están los señores que barren? Hoy es de las 5 de la mañana, yo no vi a nadie barriendo por ningún lado. Yo no sé si estarán de vacaciones o de descanso, pero las que les corresponde esto, de limpiar la ciudad un poquito también como de exigencia, no sé yo, también sería posible. Se espera que las personas al estacionarse en este sitio no arrojen ningún tipo de basura para que las personas que hoy visitan vean una cara agradable del puerto petrolero.